Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo la demo de Echo Generation. A ver, Echo Generation es un juego también presentado como demo durante The Game Awards y pues es un juego que está planteado para salir en el 2021. ¿Qué nos dice Steam sobre Echo Generation? Dice, es un juego de aventuras por turnos sobre una pandilla de niños que investigan sucesos sobrenaturales mientras luchan contra monstruos y mech para salvar su pequeña ciudad. Me suena un poco a Stranger Things, no sé, pienso, pero vamos a darle la oportunidad al juego. Ah bueno, el juego desarrollado y editado por Coco Cucumber, Coco Cucumber y no, pues se ve muy bonito realmente. Creo que incluso tiene estilo de Botsel Art, pero vamos a ver eso, vamos a ver eso. A ver, New Game. Efectivamente es un juego en Botsel Art. Y no nos dan como unos controles inicialmente, pero veo que puedo interactuar con las cosas. Necesito un cassette para poder ejecutarlo sobre eso. Pero está muy bonito, eso sí les voy diciendo hasta el momento, muy bonito. ¿Deseas dormir? No, ¿para qué? Esperen, hay algo acá. Bunzilla Poster, no es Godzilla sino Bunzilla. La destrucción, la destrucción, Cotes. Cotes sería algo así como la bonita destrucción, la bella destrucción. Un computador. Ah, qué chévere. Puedo ver los mensajes. Subject, DVD, Dungeons and Dragons, creo que se refiere. Ey, cuando... ¿Quieres jugar algo de Dungeons and Dragons? ¿Dragons and Dungeons mañana? Mitch. Agosto de 1993. Incluso, el juego está como planteado en el año... En los años 90 y más o menos Stranger Things... No sé, o sea, no sé, me está sonando como muy... Bueno, algo de los Hockey Heroes. ¿Estás tú despierto? Queridos estudiantes, ¿están preparados para el nuevo año escolar? Algo del dentista. Bueno, ya leí los mensajes. ¿Esto qué es? Alien Skin... ¿Qué? Alien Skin... Aliens come pieles, ¿sí? ¿Es lo que significa eso? Es como un libro que le está escribiendo. Como una obra de teatro, ¿sí? Aliens come pieles. Listo. ¿Qué más hay por acá? ¿Monedas? Uy, un dólar, ¿no? Ah, que no, no quiero estar en el computador. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Ah, los Hockey Heroes. Un comic book. Ah, una nueva habilidad de Dylan. Tab para ver en el inventario. Pero no veo la tal habilidad, o sea... Dylan, level 1. Vida 10, fuerza 1. Habilidad 2. Suerte 0. Habilidades. Hockey Stick, o golpe de hockey, ¿sí? Dice un golpe rápido al enemigo. Ok. Hace un daño de 2 y 4, más o menos. Me gusta. Listo. Algo más para recoger antes de largarme a este lugar. A ver, sí me está gustando el juego. Realmente sí me llama la atención. Tiene incluso muchas referencias ochenteras. Miren, esto, por ejemplo, es un póster de E.T. O bueno, hace referencia a E.T. Obviamente ahí no se llama E.T. Este póster verde hace referencia a Alien. No sé si reconozco los otros pósters, pero... Hace referencia a películas de los años noven... Miren, esto es Jurassic Park. Y es el hombre lobo, si no sé a qué se referirá. Pero hay muchas cosas de los años noventa, como pueden ver, ¿no? Pero bueno, larguémonos de acá o si no... Aquí se nos va a ir todo el gameplay. ¿Qué pasa? Nuestra madre, parece ser. Ven a... Ven... Ven a divertirte con tu hermana. Dice que está Rascal y Roski. Es como el programa que están viendo, ¿no? Dos Squirrels. ¿Qué son ardillas? No es educativo. Pero ella está bien. No dejes la casa sin ella. No olvides tú... No sé qué, el resto del verano. Ok, lo haré. Parece que tenemos que irnos con nuestra hermana. ¿No nos van a dejar irnos sin ella? ¿Más monedas? Uy, acá tuvimos dos dólares. ¿Esto qué es? Recuerdo cuando papá usó... Solía comer con nosotros. ¿Qué usó? Solía. Y usé too, es solía. Comer con nosotros. Mamá aún deja el lugar... Su lugar en la mesa. Ok, los abandonó, los dejó. No. No creo que los abandonó porque la mamá no dejaría el lugar. O sea, más bien desapareció. Tú encontraste una caja de jugo. Listo. Parece que es un ítem para recargar vidas, ¿sí? Cinco de vida, muy bien. Es bueno recoger las cositas que uno encuentre. Mire. ¡Oh! Ya tengo ocho dólares. ¿Una camita de un perro? Musi. Muswi, le llama. Bueno, acá está nuestra hermana. Vamos a ver qué es lo que está viendo. Bueno, son unas ardillas ahí todas raras, ¿no? ¿Una biblioteca? ¿Qué? ¿Que habla de algo de portugués? Bueno, hablemos con nuestra hermana. Hey, Adilán. Hey, ¿quieres acompañarme hoy? Algo así. Solo sí, yo no sé qué para decorar el cuarto. ¿Un cono de tráfico? ¿What? ¿Le tenemos que conseguir un cono de tráfico? Ok, lo haré. ¿Y dónde se lo vamos a conseguir? Un. Bueno, encontramos un cassette que dice alien. Los aliens come pieles. Dice que para escucharlo necesitamos una... Un cassette, ¿no? Creo que... Una casetera, ¿no? Entonces creo que en el cuarto nuestro había una, ¿no? Aquí. A ver, play. Parece más bien en música como de Jurassic Park, ¿no? Sí, parece más bien como música para Jurassic Park. Pero listo, está genial la música para los aliens come pieles. Ah, acompaña a todo el... Ok. Pero necesito el tal cono. ¿Dónde lo consigo? Un cono de tráfico. ¿Será que afuera en la calle puedo conseguirlo? Ah, sí. Sí puedo salir. Yo sé que no podía conseguirlo afuera. Ah, está muy bonito el entorno. Todo en Botsel. Es que genial. El carro viejo de mamá. Mi papá solía repararlo. ¿Qué? No entendí. La basura. Solo basura. Perdido. Es que tiene muchas similitudes a Stranger Things. O sea, niños perdidos. Bueno, en fin, tantas cosas. Dice. ¿Has visto a este niño? La última vez fue visto en la parada de bus hacia la calle principal. Por favor, llamar al 416-800-9777. Y ahí. Ahí se pierde un número. Ahí se pierde un número. Pero a ver. Ay, tan bonito que se ve esto. Parece Tiltchiff. Se ve tan genial. Hasta tiene desenfoque y todo el personaje. Vamos a hablar. Quiero hablar con la viejita. Porque necesito conseguir el talcono ese de... Ay, encontré una caja de jugo en la basura. Y de verdad la voy a usar para mí. ¡Guau! Hola, Dylan. ¿Te gustaría una galleta? Está recién horneada. Pues sí. Me gané una galleta. ¿Y ya? Bueno, pues chévere. Este debe ser mi perro, ¿no? ¿O el perro de quién? ¡Guff! ¿Habló con los perros? Mi nombre no es complicado, Dylan. Le está diciendo que sí recuerda el nombre. No sé. Le está diciendo algo de un hueso. No sé qué le dijo claramente, pero... ¿Esto qué es? La casa de árbol de Michelle. Dice que alguna luz es de Navidad. No entendí. Pero sé que no puedo subir hasta que consiga algo. ¿Esto qué son? ¿Una manzana? Ok. Pero no me sirve de nada. ¿Esto qué? ¿Ve atrás? Necesita pasar. Vuelve a casa. ¿Tres de nosotros? ¿Nos vamos a enfrentar a ellos o qué? Ok. Parece que todavía no nos vamos a enfrentar a los personajes. Yo pensé que ya nos íbamos a enfrentar porque se supone que es un juego... Táctico por turnos. Así que me voy a entender que es como un tipo de RPG, JRPG. Entonces asumo que el cono ese lo que encontramos es por acá atrás. ¿Otra caja de jugo? Uy, acá esto sí es una mansión. ¿Y este es otro bicho de estos allá atrapado? ¿Estás buscando pelea? Otro que me está diciendo que sí estoy buscando. ¡Ah, este sí va a pelear conmigo! ¡Qué genial! ¡Miren qué chévere! A ver, puedo dar golpe, inventario o usar la habilidad especial. Pero sí tengo puntos de habilidad. ¿Cómo sé cuáles son mis puntos de habilidad? ¡Ah, tengo dos! Listo, vamos a usar el golpe este especial. Dice, input the correct sequence... ¡Ah, debo golpear las letras en el orden que me dicen para hacer más daño! ¿Sí? Y eso estaba súper. No, quédese ahí que cuando yo viera el símbolo de armadura, ¿qué pasaba? Bueno, vamos a usar de nuevo la habilidad esta del... A ver, ¿cómo es? Ahí tengo que oprimir los botones en el orden en que me los dicen. ¡Ah, me faltó uno! Pero bueno, vamos a ver cuánto daño hace... ¡Ah, no! No va a hacer el mismo daño. Tengo que hacerlo rápido. ¡Ah, que cuando vea el símbolo del escudo de oprimir a F para esquivar! Es lo que me está diciendo. Vamos a dar un puño normal. ¡Ay, no! No leí qué dice ahí. ¡Oh! No, tengo que curarme. Inventario. Caja de jugo. La gallita me recupera todos los puntos de vida. Y la manzana 10. ¿Vamos a usar la manzana? ¡Bien! ¡Uy, lo bloqueé! ¡Excelente! ¡Ah, listo! Cuando salga solo el símbolo es cuando yo voy a esquivar. Listo, listo. Ya entendí. ¡Perfecto! Ahí lo saqué. Y vencí al bicho ese. ¡Ay, me dan moneditas! Listo, sigamos. ¡Ah, mira! Esta es la parada de bus. ¿Y esta es como una amiga? ¿Roja se llama? Hola, Dylan. Yo estoy viendo los cazadores de videos. ¿Video busters? No. No entendí. No entendí. No entendí. Pero no encuentro el bendito cono que me dijo la hermana que quería. Ah, están hablando como de las películas, ¿no? Ah, están hablando de Godzilla. ¿Están dando como frases de la película? ¿Sí? Bueno, no sé. Entendí que una cita o algo así. Dice que si quiere Te gustaría saber dónde Está el tiquete de bus Dónde estuvo No sé, algo así Ah, que en la casa de árbol Del árbol Hay un tiquete de bus Pero para la casa del árbol Necesito unas luces de navidad ¿No era algo así? A ver Entonces hacia dónde Debo ir para conseguir las demás cosas Porque es que ya Miré todo lo posible ¿Puedo ir hacia el fondo? ¿De la calle? Ah, sí, mira No sabía, esto es grandísimo Este pueblito Esto es grandísimo Puedo encontrar muchas cosas ¡El cono! Pero hay un perro vigilándolo ¿Yo puedo ¿Puedo yo tener este cono de tráfico? No Dice que los conos sirven Para redireccionar el tráfico Para cuando ocurra un accidente ¿Ah, es que es el alcalde o qué? O sea, no puedo No puedo, no sé Tengo que pedir el favor a alguien No sé qué le dije a ese señor Pero Uy, ¿este es el carro de quién? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué toqué el carro? Ay, ay, hay un sándwich Qué loco Un sándwich tirado en el suelo Ajá, he encontrado un sándwich Creo que ahora el perro Le puso atención al carro Y ahora puedo ir por el cono, ¿no? ¡Ah, mírense! Los dije Ajá Voy a ir por el cono Otra vez lo del niño perdido, ¿no? ¿Y este quién es? ¿Un bebé jugando? ¿Tú tienes este comic book? No Un jardín Bueno, un vivero Sí Está, está muy chévere Uy, se acaban de usar celdas solares Y toda la cosa Ajá Bueno, al menos ya tengo el cono Para llevarle a mi hermana Ah, otro coso de estos Venga, a ver Va a pelear Dice que tiene un pescado viejo Ah, ese pescado viejo nos puede servir Así que peleemos contra el costo ese Vamos a usar la habilidad esta Y vamos a oprimir los botones tal y como nos dice Lo hice completo Vamos a ver si hace Ah, claro Hace un golpe más fuerte Le sacó tres de una Uy, uy, uy ¿Qué pasó ahí? No pude No lo hice a tiempo Un perfecto Dos golpecitos Y vencía al bicho este Y subí el nivel Wow, wow A ver, ¿qué podemos subir? Podemos subir la vida Podemos subir la fuerza Podemos subir El daño Que hace la habilidad Creo Ah, no Los puntos de habilidad Y la suerte Que dice que Incrementa la oportunidad De De que las habilidades Ten Hagan más daño No A ver, en este momento Siento que la fuerza Es lo que más necesito Así que vamos por la fuerza Y vamos a recoger El pescado picho Que había acá Ah, ¿y es de cetamán? ¿Qué estás haciendo En mi En mi jardín? Vuelve ¿Qué me va a hacer Este tipo? ¿Qué está haciendo Revisando en la basura De mi casa? Le puso candado A la basura De la casa ¿Será que oculta algo? Señor rarete A ver, un parque ¿Qué podemos Recoger en...? Ah, y sí, miren Hay cosas en el parque Otro Póster del niño Perdido ¿Por qué los botaron ahí? Un café de mamá ¿El balón Será que lo podemos tomar? ¡Ay! Ah, y podemos entrar A la casa del man No, 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 no Eso sí me dio miedo Esperen, esperen Yo no puedo entrar A la casa del... Dice ¿Es esto sangre A un lado del refrigerador? ¿Sangre? What? Hay una puerta cerrada Al otro lado de la... Un montón de arena Moneditas Un juguete Una truck A ver Me acosa un poco Con el viejo este Pero... ¿Será que me atrevo A entrar a la casa? Vamos a entrar a la casa A ver qué pasa ¡Ay! La casita de pájaros Vamos a entrar a la casa El man Los policías Están buscando Al niño Perdido ¿Será que este man? Extrañas Puppets Marionetas Si encontradas En el garaje De Billy Local grandma Las manos De la abuela local Dan A lo de las galletas Pero las puppets Son estas Yo no estoy seguro De si podría abrirle Esto Abrámoslo ¿Será que El man no descubre? Son muñecos Pero... Un gran televisor ¿No encenderlo? ¡No! ¡La cagué! ¿Si él me hacía cuenta De que yo estaba Adentro? Si hago ruido Pues me va a escuchar ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? Acá hay un... Ah, miren Una marioneta Que se parece al niño ¿Fue que lo hizo? Misteriosa Muy misteriosa Dice ¿Esto qué es? Una cajita de música No, 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 no Podemos alertarlo, ¿no? Al man Ahí está Está cerrado Necesito una llave De la base Del lugar En algún lugar A ver ¿Esto qué es? Manzana Si me descubre ¿Será que pierdo el juego? ¿O qué? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo en mi casa? Me sacó Ok, pero No pasó nada malo Algo Ya recogí la marioneta Voy a encender el tele Ahora sí Pero no pasó nada Con el tele ¿Qué pasa con la caja de música? Uf, se dañó Bueno, apaguémosla El man sigue ahí Pero no veo No veo nada más Que yo pueda hacer Así que por el momento Nos vamos de acá Y volvamos a nuestra casa ¿No? Debemos llevarle el cono ese A nuestra hermana Listo, estamos en la casa Y vamos a darle el cono Por fin Ey, pues Sí Démoselo Vamos Ahora nuestra hermana Nos acompaña ¡Qué genial! Con ella la cosa cambia ¿Cómo es que veo el inventario? Tenemos el jugo Tenemos el jugo Tenemos un pescado viejo El tractomula de juguete Y la muñeca esa Pero Pero A ver, a ver A ver De hermana si no todavía No encontramos los A ver ¿Qué debemos hacer? ¿Será que Podemos ya Encender este lugar? Dice que habrá Hablado unas luces de navidad Pero realmente no sé ¿Qué podemos hacer acá? Sí, dice que Necesitamos conseguir Unas luces de navidad Pero ¿Dónde las conseguimos? ¿Y quién me las podría dar? ¿Este perro qué? Ah no El perro Ya habíamos hablado con él ¿No? ¿Será que hablando Con estos Ahora sí ya puedo Hacer algo? Ahora sí me puedo Enfrentar a ellos Miren Qué genial Listo Empecemos con Golpear A este primero Vamos a Dar las teclas Como nos dicen ahí Ahí está Un golpe crítico Tenga Seis ¡Woohoo! Y sigue el turno de Uy Qué bien Lo esquivé Ahora vamos a ver Qué habilidad tiene ella Ah no Ella solo tiene La patadita De la buena suerte Entonces vamos ¡Ah! ¡Qué genial! Me encanta Como 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 pelean Y todo Bien Me defendí Otro crítico Ahí va Bien 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 Uy No hubo Momento En De Defenderme Ahí está Bueno Vamos a Pelear Contra Este Uy Está Cascándole Mucho A la Hermana Listo A ver Dale ¡Dale! ¡Duro! Bien Un golpe crítico Vamos amigo Tú tienes fuerza Así que dale Un golpe crítico Bien Uy No Me lo dejó con uno No Los Me gustan los 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 Times Que le dan a uno Como para que reaccione Y pueda esquivar O dar más Ah O tuvimos una nueva habilidad Un bueno Un comic book Que le da una habilidad A la hermana pequeña ¿Y qué habilidad le da? Ya vamos a ver Uy De una vez subió ya nivel 2 Pues vamos a subirle también la fuerza Creo que es lo primero que deberíamos subirle Porque están muy débiles ¿Qué dice? Que no toque nuestra basura Que solo no toque nuestra basura Ah Venga Pero no le puedo subir la habilidad a ella Ah no mentira Ya se la acabo de subir Quiero ver que habilidad tiene ella Pero como es que miro los Personajes Como se llama la habilidad de ella Ah no puedo verla en este momento Bueno Ahora si ya podemos ir A buscar esas benditas luces de navidad Que realmente no se donde se conseguirán No No es por acá Por acá no es Lo que acabamos de descubrir Pero por acá ven a ver algunas Calle Mapple A 6 kilómetros Pero Ah ya nos podemos salir del mundo incluso Wow Esto está muy solo Pero están muy muy bien hechos los entornos ¿Qué? ¿Alien? Pero yo no soy un alien Falsa alarma ¿Qué? ¿Quién eres tú? No soy un alien Yo hablé demasiado Nadie puede saber esto ¿Vienen los aliens? Yo vi eso en un dibujo animado A ellos les gusta el helado ¿El helado? ¿Qué? ¿Están hablando como de armas? No, no sé ¿Qué le están hablando? ¿Como de señales de radio? Excepto mi esposa Bueno Él habló de un libro ¿Será que él edita un libro? Eso sí es un alien ¿Esto qué es? Eso sí parece un alien Yo veo un nuevo Recluta para mi brazo de ¿De marionetas? Yeah Te intercambio tu marioneta Por una llave A ver ¿Qué nos dará ella? Y nos dio una llave De Dice He encontrado una llave De 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 la tienda de reparaciones Uy, allá hay unas ratas Eso sí se ve peligroso ¿Cómo podemos llegar A la tienda de reparaciones? ¿No? ¿Tenemos que esquivar las ratas O por dónde debemos ir? Acá está la policía Así que no podemos pasar ¿No? Dice que hay un asesino serial Dios O sea, no podemos pasar O sea, no podemos pasar Que No les entiendo Habrá de las ratas gigantes Bueno, pero ¿Por qué hablan tanto Y no? Bueno No puedo pasar Mejor dicho ¿Será que puedo esquivar Esas ratas gigantes? Ah, parece que sí Parece que sí Puedo esquivarlas Miren Uy, uy Sonido misterioso El día 22 Esto fue hace pocos días O sea que si hay alguien Aquí Bueno Asumo que en esta tienda Vamos a conseguir Las luces de navidad Mira, hasta el tele Está prendido Manchas de sangre Manchas de sangre Ay, miedo Tiene hasta misterio El bendito juego Algo malo ocurrió aquí A ver, la sangre lleva Es que la llave Hacia esta puerta Pero primero voy a ver La caja de seguridad Ay, no tengo la clave ¿Cuál será? Dice Tal vez la combinación El número de combinación Está en algún lugar De este cuarto A ver, veamos Sería el número de combinación Veamos bien Todos los números ¿Dónde hay números? ¿Será que tiene que ver Algo el 22? ¿Qué más números hay En este lugar? Bueno, acá hay un 31 La famosa Ruta 31 Un día Yo manejaré En un viaje De carretera Algo así Entonces, a ver La clave puede ser 31 22 Son los únicos números Que veo en grande acá Ay, no ¿Para qué me salgo? No, no, no Esas ratas Sí me dan miedo Intentemos con 31 22 A ver 31 ¡Sí! Uy, estamos Pero recogiendo La replata Bueno Vamos a entrar Al lugar misterioso Espero No sea peligroso Usé Usar la llave Sí Ahí se Que mi hermano atrás Ah, no Uy, uy Esto sí está peligroso ¿Qué es lo que hay acá? Parece como si tuvieran Un perro O un animal Acá raro Una manzana Encontré El gato de ellos No, Mewswi ¿Qué estás haciendo acá? Ese es el gato De él Silencio Yo estoy cazando Dice que él vio ratas Pero que ahora son muy grandes ¿No? Bueno Acá hay algo peligroso De todas maneras ¿No? Porque Oye Ese es el cuerpo De una persona ¿No? Son los pies Y todo Esos son los pies De una persona ¿Feligroso? Hay un Gran cantidad de sangre Cerca de la entrada Pues es el cuerpo De una persona Ahí están los pies ¿No? Miau Deberías Venir del cuerpo Del cuerpo Que hay ahí O sea, este Mr. Billy ¿Fue asesinado? Me gustan los misterios Tal vez Tal vez ese Payaso gigante Tenga Algo Los payasos Son Malignos El gato El gato le dio Igual Le dijimos Que acá No estaba seguro Ese es el cuerpo Del señor ¿No? Mr. Billy No fue un Gran amigo Esperen Mr. Billy ¿No fue el que Ahorita fue A la casa De él? ¿No era el que Cerró la El que cerró La basura Con candado? Me parece muy extraño Porque lo acababa De una taza De café Un robot Bloco Roto Que necesita Ser reparado A ver ¿Podemos subir Por acá Colgarnos O algo? No Parece que no Podemos subirnos Por allá ¿Qué más Encontramos? Otro Comic Que asumo Que le da Una nueva Habilidad A la hermanita ¿Sí? Ahí dice Que le da Una nueva Habilidad Uy Uy ¿Qué es eso? ¿El payaso Ese que dijeron? ¿Maligno? Un jefe Es un jefe ¿Sí? Sí Que genial Es un jefe Ay Yo no les curé A estos Y ahora Bueno Vamos a ver Bueno Un golpe Crítico Uy Es que Tiene Mucha Vida No Este bicho Me va a matar No 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 Me bajó Todo a ella No 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 Así si Grabe Es porque Nos va a matar Fácil A S A A A A Uff Da un puño grande Pero el problema Es que No Con eso No alcanzamos A matarlo A ver Inventario Curemos A la hermanita Creo que Es la que Necesita Curación Uy Lanzó fuego A los dos Y Caray A ver De nuevo Otra vez Una habilidad De la hermana Vamos a ejecutarla Ah Fue pucha En esa Hay que oprimir Es en un momento Preciso Vamos a curar A la hermana Ahora No Mató A la hermanita Maldito No Yo no alcanzo A bajarle Toda la vida Creo que Le hice mal Me mató ¿Qué pasa ahí? A ver No podemos Enfrentarlo Entonces Eso significa Que debemos Volver Porque No Todavía no Estamos Lo suficientemente Fuertes Bueno Pues Les comento Que he recorrido Todo el Bendito Mapa Del juego Y no he visto Nada Nada más Entonces Yo asumo Que realmente Aquí Debemos Proceder Es a Enfrentarnos Con el Con el Payaso Ese De una vez Yo subí Un solo Nivel Los personajes Pero realmente No creo Que sean capaces De derrotar Al payaso Ese Así Pero vamos A ver Es que es De mucho Nivel Tiene mucho Nivel Esta habilidad La aprendí Bien 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 Que le pegó Fue a el hino A la hermana Porque es que La hermana Tiene una habilidad Tiene defensa Muy bajita Tenito dos golpes Más Y acabo Con ese Man No mentiras Tres golpes Más Uy Uy Nos está Cuidando la vida Que bien Que bien Que la hermanita Puedo esquivar Es difícil Realmente Aquí Es de mucho O sea No es solo Pelear por pelear Sino Saber En que momento Oprimir los botones Para poder Dar el golpe Preciso Oh dios Listo Patada de chilindrina Lo vencimos Obtuvimos luces De navidad Con esas Podemos conseguir El ticket De bus Vamos a ver Cuanto subimos De nivel No nos dio nada Este payaso No nos sirvió De nada Vamos a ver Que es lo que Tenía oculto Por acá Atrás Miren Por acá Encontramos algo Por acá No tenía nada Más Maldito payaso Asesino Mató a Billy What? ¿A dónde salimos? ¿Esto qué es? Por acá Hay monedas Por acá Voy a ver algo O sea Acá no voy a ver Me gusta Una nave espacial ¿Qué es eso? Un carro Una nave espacial ¿Qué es eso? ¿Eso del fondo Es una nave espacial? Parece el DeLorean Nuestro gato De nuevo Encima del carro Tiempo de volver a casa Paciencia Me hago el tiempo ¿Qué? ¿Aún cazando? Pero no es un simple ratón ¿Qué? Ese gato está raro Sí, dice que es una nave espacial Algo está diciendo sobre eso Ok Un pez del espacio Un pez del espacio Dijo A ver qué ¿Qué? ¿Vamos a ir a investigar La nave espacial? ¡No! Me hubiera gustado ir por el piquete bus Pero Bueno amigos Pues hasta aquí El final de Echo Generation El juego está muy atractivo Siento que en algunos momentos Se siente un poco lento El gameplay El sistema de batalla Está interesante Pues se tiene O sea Pensé que los poderes Todos iban a hacer Que oprimir botones Una secuencia de botones Sino que algunos son de secuencia Otros son de oprimir un botón En el momento exacto Creo que eso lo hace interesante Aunque hace un poco más demorada Las batallas El arte está muy bonito El arte está muy bonito El botelar La música también está muy bonita Aunque en algunos momentos Es un poco Aburridita Pero siento que el juego está muy bien Entonces pues yo creo que lo que nos ha gustado Y bueno No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!